Música Estamos en Medellín En una rueda de negocios Que se llama Circular Esto fue en el 2011 Tocamos en un bar junto a Mucha gente de Hip Hop Nosotros cerramos Y ahí fue donde Fue el primer acercamiento Con la persona Glaston Y al día siguiente nos lo topamos en otro concierto Que no había dicho nada, no sabíamos ni quién era Ni nada, pero al día siguiente Se acercó con nosotros y dijo Ustedes son los de Troker Así es, ah pues bueno, me encantó su banda Y quiero llevármelos a Glastonbury Todo fue hasta el 2013 realmente Como a principios de años Cuando estábamos como nerviosos Porque salió el primer cartel Del proyecto de Glaston Y no estábamos en el cartel Entonces estábamos nerviosos porque era como No, pero ya nos había dicho que sí, entonces qué onda Y ya por ahí de marzo más o menos Llegó el mail de Oigan, están invitados Y mi palabra es que iban a estar con nosotros Y iban a estar Realmente es muy difícil O sea, si no estás estructurado como un grupo No solo artísticamente sino en la oficina Es muy difícil que puedas planear Una gira más allá de tus estados O una frontera En este caso del año pasado Fue gracias al FONCA Que nos dio un apoyo De intercambio de mercados Y también una conversión que nosotros pusimos Como grupo Para este año no fue diferente Estuvimos gestionando Y estuvimos planeando También una ruta de festivales Junto con una agencia de booking Que ahora estamos trabajando con ellos 3D Family en Francia Y ellos nos permitieron también Amortiguar gastos con otros festivales Acompañamiento Acompañamiento En nuestra vida Ya que Como comentaban Ha sido difícil Fue inesperado ¿No? Creer el recibimiento Y la aceptación De la propuesta musical Aquí en Inglaterra Ha sido increíble ¿No? Cómo Cómo han entendido El concepto Cómo lo bailan Cómo lo gozan Imagínate que nos digan Aquí mismo El año pasado Al final de Voy a hablar con mi jefe Para ver si puedo Romper la regla De que no De no repetir bandas Pero me interesa mucho Que vengan el próximo año O sea No lo podíamos creer Si sentimos que Que nos ha puesto En el mapa también ¿No? A la banda Trucker O al Sí En sí El nombre pues Es como que Ah sí Los que Fueron a la Glastonbury Estamos explorando realmente Otros mercados Y otro Desde esas relaciones De ver cómo funcionan Los medios En otros países Cómo funciona la industria De la música Y por dónde vas a entrar También O sea No es Yo creo que Cada día Y cada paso que damos Debe ser Mucho más puntual Y tratando de ser Más asertivos también Y entender rápido Cómo funcionan Estas Estas nuevas Estas industrias ¿No? Aquí Y pues también Nos hemos puesto metas ¿No? Ya hace algunos años Que lo hemos platicado De que nos interesa Estar en un circuito mundial ¿No? De música De conciertos De exportar Hay toda una ruta Que se hace en verano En Europa Y pues queremos ser parte Cada año de esa ruta ¿No? Nos interesa ir a Asia Nos interesa Como decía Gil Norteamérica Sudamérica En fin Y estamos trabajando Para lograrlo La disciplina es una de las más importantes Yo creo que si no hay disciplina No puedes funcionar tal cual Como banda O como proyecto ¿No? Uno Y la otra Sobre todo es organización Otra sería también Como creer en ti Creer en tu música Creer en el proyecto Y... Honestidad Honestidad Que tengas honestidad En tu música Que hagas realmente algo Que puedas disfrutar Tocar Así pasen 10 años O 20 O sea Que ese tema Que hiciste Que lo puedas gozar Cada vez que lo toques Saludos a toda la banda en México Los queremos Gracias por todo el apoyo Ustedes también The Rocks Muchas gracias Choca For Mexico And bring it out For Trucker